Gracias, gracias David. Bueno, como consultor en seguridad, explícanos qué está pasando desde tu perspectiva allá en Guerrero. Tengo entendido que andas por allá. En efecto, me trasladé justamente para analizar más de cerca esa situación que se está gestando desde hace tiempo en el estado de Guerrero y concretamente en el puerto de Acapulco. Desde hace ya bastante tiempo hay una disputa entre distintos grupos del crimen organizado por la comercialización de drogas al menudeo en el puerto de Acapulco. ¿Cuáles son estos grupos que se disputan justamente esta presencia? Está el perrusos, el cárter independiente de Acapulco. Estos dos grupos, mafias locales, evidentemente enfrentados uno contra otro. También se detecta el arribo del celo machoacana y en efecto parece que una presencia territorial más en Chilpancingo. En esta coyuntura, el grupo de la compañía están arribando al puerto de Acapulco para llevarse su rebanada de la actividad. La calidad de la comunicación no es idónea para nuestra audiencia. Si me permites, David Saucedo, vamos a colgar el teléfono y vamos a retomar la llamada porque la situación es, le digo, sumamente grave. Sobre todo se ha desatado la polémica, la polémica de carácter también político. Cuando ayer alzó la voz Marco Cortés, el líder nacional del PAN, acusando que lo que ocurre con la acción de los cárteles, la acción violenta de los cárteles que secuestra a la ciudadanía en estados como Sinaloa, Guerrero, Colima, en fin, es auténtico narcoterrorismo. Y esto le valió una crítica muy fuerte de parte de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien lo llamó ridículo y traidor. Esto lo contestó el propio Marco Cortés, porque Marco Cortés está diciendo que no tiene nada de malo, que si estamos presenciando actos de narcoterrorismo, tengamos que pedir el apoyo de otras naciones, en este caso Estados Unidos, para que controlen una situación que el gobierno de México ha sido incapaz. Entonces ya se maneja el término de narcoterrorismo. Yo le quiero preguntar a David Saucedo, ya recuperamos la llamada, David, merece todo lo que está pasando en esta acción desbordada, desbocada de los cárteles. Lo mismo en Sinaloa que en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, bueno, en buena parte de la costa del Pacífico Mexicano, merece el término de narcoterrorismo, porque es un asunto muy delicado llamar a la acción violenta de los cárteles, calificarla de narcoterrorismo. ¿Tú qué opinas al respecto, David? Sí, definitivamente, de hecho, desde el siglo pasado en América Latina, en Perú y en Colombia, cuando los estados nacionales tuvieron que enfrentar a los grupos del narcotráfico, como el cártel de Cali o Sinaloa Luminoso en Perú, se acuñó este término, se añadía el prefijo de narcoterrorismo, porque el terrorismo clásico lo que busca son objetivos ideológicos, políticos o religiosos. El narcoterrorismo busca objetivos económico-criminales, pero tiene todos los demás componentes de actos terroristas, es decir, eventos dirigidos en contra de la población civil que buscan causar el terror, que se difunden por medios masivos de comunicación, que además obliguen a las autoridades a tomar determinaciones en materia de seguridad pública. Pero te hago una pregunta con toda intención, porque tú sabes muy bien que el tema del crimen organizado en México y su operación afecta a la seguridad interna de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ellos dicen estar dispuestos, cuando menos lo dijo Donald Trump durante su campaña, y lo ha reiterado ahora que es virtual presidente electo, ha reiterado que ellos están dispuestos a actuar y a combatir a estos cárteles terroristas. Esto es muy grave porque si en Estados Unidos consideran terrorismo la acción criminal de los cárteles, esto les daría puerta abierta para poder intervenir en México y combatirlos de manera directa, con armas y demás. Esto lógicamente sería, en algunos términos, violatorio a nuestra soberanía. Es decir, es un tema que va más allá de la violencia y es un tema que se convierte en un tema político de la relación y la defensa de la soberanía de México con Estados Unidos. En efecto, hay segmentos conservadores en los Estados Unidos que desde hace tiempo están presionando para que se declare a los cárteles mexicanos como grupos terroristas con el objeto de activar los mecanismos de intervención que los norteamericanos tienen para enfrentar a grupos de esta naturaleza a nivel internacional. Sin embargo, en los Estados Unidos, el propio ejército de los Estados Unidos es quien se opone principalmente a combatir a los cárteles mexicanos con el poder de fuego de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esto por las más elementales de las razones. Los generales norteamericanos no desean contaminar a su ejército y no poner en contacto al narcotráfico mexicano con su enorme poder de corrupción con las tropas de los Estados Unidos. Es decir, aunque en efecto Donald Trump lo ha mencionado de manera reiterada, los principales opositores a la utilización del poderío militar de los Estados Unidos en esquemas de intervención para enfrentar a los cárteles de las drogas mexicanas son los propios generales de los Estados Unidos. Concretamente, concretamente entonces estamos en un dilema porque hasta donde entiendo la definición de terrorismo, tú lo mencionabas hace un instante, es cuando una acción violenta se vincula con causas de carácter de reivindicación política, de reivindicación también religiosa, en fin, esto es lo que se considera un acto de terrorismo donde quedan en juego las vidas de civiles. Ahora, en los actos del crimen organizado en México, por supuesto, los primeros que están en riesgo son los civiles inocentes que pueden ser víctimas justamente de esta violencia. Ve lo que está pasando en el estado de Sinaloa, donde ya suman 331 homicidios, hay por lo menos 1.094 robos de vehículos, todo esto en dos meses de violencia que se cumplen precisamente mañana. Pero estos actos de violencia, insisto, merecen el calificativo de terroristas por la implicación que hemos comentado tú y yo en este momento. Desde luego, incluso, bueno, también entiendo la resistencia del gobierno mexicano a asignarle esta denominación a los ataques del crimen organizado a la población civil por el reflujo que puede haber en el turismo y también en las inversiones que llegan al país. Sin embargo, te diría yo que desde hace cuando menos 20 años en América Latina se utiliza el término de manera regular para caracterizar aquellos eventos del crimen organizado en contra, eventos de anti-impacto, en contra de la población civil. Este término se acuñó en América Latina y se utiliza de manera regular justamente para definir estos tipos de eventos que quizá el público que nos escucha reconozca más en eventos de alto impacto como los que protagonizó el cártel de Medellín en contra del Estado colombiano con coches bomba, bombas colocadas en aviones. Es decir, este tipo de eventos de alto impacto que caracterizaron al narcotráfico colombiano en su guerra contra la extradición que liberaron en la década de los 90 del siglo pasado. Sí, pero allá había un motivo de carácter político, ideológico, etc. y en los actos que tú has recordado ocurridos en la década de los años 80, los años 90 allá en Colombia cuando la crisis de los cárteles poderosísimos de Medellín, en fin. Pero lo que está pasando en México, insisto, está llegando a unos límites donde ha quedado desbordada la capacidad de control de la violencia y la inseguridad derivada por parte de las autoridades del gobierno. ¿Qué te parece el hecho de que le estén por darle ya constitucionalmente poderes, superpoderes a Omar García Harfuch, el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana del gobierno en la cabeza de toda la estrategia de seguridad con un control de información inmenso, enorme y pueda operar justamente los planes políticos para disminuir justamente lo que agobia más al país, no solamente a los mexicanos, sino como están viendo en el extranjero a México como un país desbordado por la violencia? ¿Qué te parece? Sí, en efecto, en los países de América Latina, frente a escenarios de alta violencia homicida, lo que llega a ocurrir eventualmente es la selección de una especie de SAR en el combate a la inseguridad. En el entendido de que normalmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública suelen tener diferencias de opinión, lo que se está haciendo de facto es generar un SAR, es decir, una persona que tenga bajo responsabilidad todos los hilos de la seguridad pública y al parecer también de la Procuración de Justicia. No lo veo mal, pero en efecto, como comparto tu opinión, tendría que haber contrapesos, tendría que haber la manera de regular este poder que seguramente tendrá en breve Omar García Fad Carfus en materia de inteligencia, de combate al crimen organizado, de despliegue táctico operativo, de utilización de las capacidades del Estado mexicano para enfrentar el fenómeno delictivo. Por supuesto que comparto también esta perspectiva que tú me señalas, en el sentido de que un metapoder también requiere un metacontrol. Pues te agradezco mucho David Saucedo, gracias por permitirnos este... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx